¡Hola familia Cablog! Hoy os traemos un nuevo vídeo que a mí no está sentado y yo de pie con esta balita, así que todos sabemos lo que eso significa. ¡Hall de ropa! Por segunda vez con... ¡Marca favorita! ¡Rioas! La verdad que estoy súper contenta de colaborar otra vez con ellos porque es mi marca favoritísima por excelencia. Sabéis que adoro la moda estilo vintage y retro y es que son vestidos preciosos de verdad. Así que nada, me han mandado 10 vestidos, así que a ver qué os parece y si os gusta tanto como a mí. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El primer vestido es este vestido azul de lunares que no puede ser más bonito el retro. A ver... Preparados, listos, ya. Me gusta, me ha quedado muy bien. Súper bonito, se ajusta a la cintura muy bien, es un traje muy femenino y luego por detrás lo puedes ajustar todavía más. La verdad que es que me parece un clásico, me parece súper bonito. ¿Qué nota le das? Ocho y medio. ¿Ocho y medio? Ocho y medio, sí, ocho y medio, me ha gustado. Yo le pongo un nueve. Un nueve, vale. Muy bonito. Siguiente vestido. El siguiente vestido sale un poco de mi zona de confort porque es un vestido verde con flores que realmente lo beneficio. A mí no sé si nos acordará de mí. No. Pero el verde, yo creo que el verde te quedaría muy bien. Es un vestido que no es tan neutro, me llama más la atención. Y a mí me recuerda mucho al tejido de las batas de las abuelitas y aún así es que me encanta, me parece fabuloso. Venga, ¿ya? No, espera. Venga. Ah, dulce. ¿Ves? Te queda muy bien. A ver. Sí, te queda muy bien. ¿Qué nota le pones? Yo un nueve. ¿Un nueve? Un nueve, sí. Yo un nueve y medio. Es como... ¿Nueve y medio? Es que es súper cómodo. ¿Pero por qué has dicho que sale un poco de tu zona de confort? Porque no estoy acostumbrada a estos colores. Ah, pero te queda muy bien el verde. Me parece como el típico vestido que llevan las abuelillas en los pueblos. Pero en plan bonito, sexy, femenino. Es muy guay. Abuela sexy. Sí, está muy bien. También me gusta. ¿Ves? Mi gusto. Me encanta. Muy bien, ¿eh? Es muy cómodo. Muy fresquito para verano. Sí. A ver, pero un momento. Me recuerda un poco a nuestra terraza. Si te pones ahí, no te recuerdo. No te recuerdo lo que decías. No. El siguiente vestido sí que me parece muy raro, muy moderno. Vale. Realmente cuando lo vi dije, buf, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. ¿Qué color es? Es vaquero. Ah. Es un vestido completamente vaquero, pero largo. ¿Puedo? Venga. Ah, dulce. Es como, no sé si es vintis, pero está muy bien. Parece un vestido que llevaba la mujer David Beckham cuando era joven. Claro, un momento. Fica muy bien. Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Nota? Yo le voy a poner un ocho. ¿Un ocho? Sí. Yo ocho y medio. Es que con este, como no puedo llevar sujetador, no me siento como tan cómoda y segura. Ya, ya, ya. No es tan cómodo. Y también se parece mucho a nuestro bañador. ¿Es verdad que me baño? Sí. Así que nada. Muy bien. Sí. ¿Siguiente? Siguiente. Siguiente. Este vestido lo cogí básicamente porque pensé, si tengo algún evento en Corea, le voy a dar una marca o así. Creo que puede quedar muy cute. Bueno, ahora puesto lo veo como un vestido que me hubiera puesto más de pequeña. ¿Ah, sí? A ver. A ver. Nada. ¿Dul? ¿Ya? Sí. Ah, ¿te queda bien? Pero... No es un vestido como de mujer, de femme, adulta, así. Yo esto me lo imaginaba de otra forma. Pensaba que iba a ser como un vestido de cóctel, así, muy elegante. A ver, está bien, no está mal. Sí. No está mal. Pero te quedan los otros mejor. Yo le doy un siete y medio. Un siete, un siete. Un siete. Yo también le doy un siete. Siete, sí. Yo creo que a ti te quedan mejor los vestidos largos, ¿no? Sí. Sí, porque yo no me gustan mis piernas, entonces cuando las tapo me siento más segura. Dar seguridad cuando vas vestida se nota. Siguiente. Ahora... El quinto. ¿Qué color es? Negro. Negro. Se parece al rojo, pero... ¿Corto? Sí, pero es otra forma. Yo lo veo diferente. Es más largo, es más cóctel. Es más como me esperaba el rojo. ¿Este sí que te gusta? Es que este creo que me queda grande. Porque no se me ajusta en el coro. A ver. Ah, pues no es corto. Lo siento con otros vestidos que se me... Ah, ya, ya, ya. Pero está muy bien, es que es muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Por qué no te lo das? Yo, la verdad, mucho y medio. ¿Ocho y medio y nueve? ¡Guau! Sí, me gusta. A ver. No sé, a lo mejor soy muy de negro, pero... A ver, es muy elegante, la verdad. Yo le voy a dar un... Un ancho. Esto, por ejemplo, comparando con el verde o con el azul, no es como un vestido para dar un paseo. Para un sitio como una cena, así. Sí, está muy bien. ¡Sesto! Vale, estas son dos prendas, que lo que hice fue... Pues combinarlas. Ah, no me acuerdo muy bien, pero sí que me suena. Este me parece muy estilo old money. La falda pesa un montón. Es una falda y una de arriba. Sí. Se siente de muy buena calidad. Y la camiseta, la camisa, es más colgadita. Ah, tú, ¿ya? Sí. Pero, hombre, la camisa está un poco... Un poco abogada. Eh, pues no sé, ¿cómo lo ves? A ver, yo... Está bien, pero yo pondría otra camisa. Yo creo que sí. ¿Qué tal le das? O sea, yo imaginándome otra camisa con otra camisa, pues un... Ocho y medio. ¿Ocho y medio? Sí. Yo hago un siete. ¿Un siete? ¿Pero es por la camisa o por...? Es por la camisa. Ah, ya. La falda que me gusta, pesa, se ve de buena calidad, pero no me gusta cómo me queda con la camisa. Nada. Siguiente. Y justo está haciendo un muy buen tiempo, así que por la tarde hacemos una sesión de fotos. Bueno, no hacemos, sino Andrea tiene una sesión de fotos y va a llevar un vestido de rioas que no sabemos cuál todavía. Este personalmente es mi favorito. Mira, que yo siempre había como huido de los colores beige o blanco porque pensaba que como yo ya era muy blanca, yo no me favorecía. No lo conozco muy bien mi colometría, debe ser. Y este vestido es una cosa espectacular. No sé hacer muy bien los lazos, ¿vale? Oh. Oh, oh. Me gusta. Un adotón muy lalante. Sí, me gusta. No sé muy bien hacer esto. Ah, no pasa nada. Me gusta esto. Muy bueno. Te ha quedado muy bien. Muy, muy elegante. Te ha quedado muy bien. Te ha quedado como un 10. Oh, oh, oh. Yo, un 9 y medio. Te lo voy a enseñar de cerca. Creo que hasta ahora es el mejor, ¿eh? Además, para la sesión de hoy, pues ponértelo. Sí. Es que es súper bonito. Lo único que hay que tener cuidado con la ropa interior que usa es porque sí que transparenta un poco, yo creo. Tiene en algunas partes como doble tela de refuerzo, pero en otras no. Entonces, dependiendo de la parte puede que esté transparente un poco. Es súper bonito. Y en verano, qué guay. Ya ves. Qué fresquito y qué todo. Otro favorito, yo creo, en mi momento. Sí. ¿Siguiente? Siguiente. Hasta ahora, lo vestido en general, pues has elegido muy bien. Yo creo que me están gustando más que la última vez. ¿Sí? Sí. Vale, este lo cogí porque me gustaría sentirme como una doncella del siglo no sé qué. ¿Como una? Esa cara de los brillantes. Ah, brillante. Brillante. Sí. Y luego dije, ¿qué? Esto es una maravilla. ¿Ya? Sí. Literal. Sí, te queda bien. Parece un poco pijama, ¿no? No. No, pero te queda muy bien. Sí. Parece una princesa. A ver. Joder, pero esa me parece súper bonito. Queda así la parte del pecho. Y luego las mangas, como veis, son así abullonadas. Ah, ah. Ah, ¿qué nota le pones? Ah. Eh, ¿ocho y medio? Yo también. Sí, está bien. Me gusta, le parece genial el precio bonito. Ja, vale, ja. Y el último. Ah, ya es último. Qué rápido hoy, ¿no? Este lo cogí porque dije, seguro que algún amigo mío esté casa pronto. Es para una boda, entonces. Y entonces, pues yo ya tendría un vestido de boda. Sí, es justo para una boda. A ver. Sí. Pues eso, es un vestido típico, tipo corte griego así de diosa griega, muy limpo y tal, que es muy cómodo. ¿Vale? Literal, literal para una boda. Que favorece a las chicas que tenemos el pecho grande porque como que nos acentúa esta zona y luego, y nada, ya es así es. A ver, mi nota, un 7. Mmm, yo un 7 y medio. Es que me siento como que es del mismo color que mi piel. Un poco sí, un poco sí, sí. Como que no destaca el vestido. Ya. Me ves de lejos y a lo mejor parece que estoy de nudo. Ah, ya, ya. A ver. Sí, un poco sí, eh. Este vestido, aunque tuviera la piel morena, seguro que le quedaría súper bonito. Bueno, familia Gablog, este ha sido un haul súper cortito y súper ameno. Y nada, muchas gracias a Rivas una vez más por contar conmigo, por confiar en nosotros, en Gablog. Yes. Darle mucho apoyo y mucho amor a ver si otras marcas se animan también, claro que sí, a mandar cositas. Eso. Y si os gustan los vestidos, tenéis descuento. Tenéis un descuento, lo vamos a poner en la cajita de información y aquí. Hasta, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.